En esta ocasión la convocatoria es para presentar una campaña, una campaña que vamos a hacer de la mano de las asociaciones de vecinos y de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Es una campaña que se va a desarrollar por segunda vez, después explicaré por qué. La campaña se titula Miles de pasos por Linares, me mudo a tu barrio. Y en esta ocasión hemos añadido algo que nos parece importantísimo. No hemos querido perder la esencia de la campaña que ya realizamos en el año 2014 durante nueve meses, pero sí que hemos incorporado una nueva reseña que define y que sintetiza esta campaña. Se llama Nuestros Barrios Hacen Ciudad. Como les decía, hemos retomado esta campaña y el título primigenio, el inicial, porque tuvo gran repercusión, no solo a nivel provincial, sino también regional y nacional. Y fue una campaña que fue acogida con muy buena sintonía. Aparte de eso, no solo por cómo se acojan o acojan las campañas, sino porque los resultados fueron óptimos. Nos llevaron a la elaboración de un programa electoral, por entonces, un año después, en el 2015, y también a ser útiles a la sociedad, como es en los principios básicos por los que nos debemos de mover, los grupos políticos, como son ser útiles a los ciudadanos, ser útiles a las personas que viven en nuestro barrio. De forma que, como les he dicho, hicimos en nuestro programa electoral algunas de las propuestas que vinieron por parte de nuestros vecinos de nuestros barrios y otros tuvimos la diligencia de trasladarlas a otras Administraciones, donde tenemos representación, y que trajeron aparejados que muchos de los problemas, algunos endémicos, que estaban en nuestras barriadas se resolvieran. Para muestra o un botón, cabe resaltar, por ejemplo, el gran trabajo que hicimos en la barriada de Arrayane, donde gracias a la iniciativa y al empuje que hizo el Partido Popular, pues se cambiaron las conducciones de fibrocemento que había en esta barriada, en algunas zonas de esta barriada. También se rehabilitó la parte de la fachada del centro de salud de Arrayane, se consiguió transformar, o sea, quitar un transformador antiguo que había, se quitaron algunos baches de otras barriadas, se repusieron farolas en otras, en fin. El resultado, nosotros hicimos una valoración de esta campaña y el resultado fue bueno, por lo que no hemos querido renunciar a promover de nuevo esta campaña, bajo un nuevo epígrafe, que es que vamos a estar 15 días en todo y cada uno de los distritos geográficos de nuestra ciudad, de Linares, sin olvidar otros que no tienen configuración, o sea, no tienen asociación de vecinos, pero no por eso son menos importantes, y algunos sitios estratégicos de nuestra ciudad que los vamos a separar del resto de las barriadas, como son el campus científico y tecnológico, el Parque Industrial de Santana, con especial énfasis en nuestros polígonos industriales. Esa es básicamente la campaña. 15 asociaciones de vecinos están aquí, 15 distritos geográficos que tienen asociaciones de vecinos, que son las que nos llevarán de la mano para trabajar en estas barriadas, independientemente de que vamos a estar en contacto con los vecinos que quieran acudir a saludarnos durante estos días, estos 15 días que vamos a estar en cada barriada, sin olvidar las zonas que les he enumerado antes, porque las consideramos de carácter primordial y estratégico en nuestra ciudad. Básicamente el recorrido será el mismo, no así las fechas, porque vamos a estar en cada barriada que en un momento puntual nos demande. En la campaña anterior establecimos ya de forma pormenorizada cuáles eran los días que íbamos a estar en todas y cada una de estas barriadas. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas es que los ciudadanos sabían que íbamos a estar por allí esos días y acudían a saludarnos, a mostrarnos sus inquietudes, sus preocupaciones y a charlar con nosotros. Pero no es menos cierto que mientras que estábamos en unas barriadas se estaban produciendo otras cosas que generaban atención o controversia y no estábamos en ellas. Por eso esta vez lo hemos dejado un poco al libre albedrío y sí que vamos a anunciar con antelación previa a predisposición a la asociación de vecinos donde vamos a estar en la semana siguiente. Otra cosa importante, son 12 meses de campaña en las que trabajamos en sintonía, o sea, en coordinación con otra campaña que se está desarrollando también en la actualidad como en la de Somos tu voz, Somos tu altabor. O sea, se complementan una a la otra, no tienen nada que ver. Esta es presencia física del servidor público al servicio de la ciudadanía en persona, la otra era un buzón de sugerencias, de demandas, de iniciativas o de reivindicaciones que nosotros hemos hecho al ayuntamiento. Algo cambia también de forma sustancial en esta nueva campaña. En la anterior, la que se desarrolló en el año 2014, las personas que vamos a desarrollar esta campaña, concretamente la voy a hacer yo como candidata a la Alcaldía del 2019 en colaboración con mi fantástico equipo de participación ciudadana que se encuentran entre nosotros, a los que desde aquí le doy las gracias. Está Paco Chico, está Francisco Posada, está Marita Almenzoria y está Enrique García Pelayo, a los que desde aquí quiero trasladar las gracias porque en definitiva van a ser los que vamos a hacer el trabajo compacto de recabación de información. Y también voy a decir que asistiremos en algunas ocasiones acompañados por técnicos competentes, por profesionales cualificados para que tengamos un diagnóstico profesionalizado y certero de las demandas, o sea, no pedir por pedir, sino que lo que pidamos tenga viabilidad tanto técnica como política. Entonces, esta es básicamente la campaña de forma muy resumida. Pero vamos a ver, por ejemplo, por qué, cuáles son las cualidades fundamentales que tiene esta campaña. Podría resumirla en cinco, en cinco postulados, como son el de cercanía, cercanía con los ciudadanos, operatividad, queremos ser operativos, queremos ser serviciales, queremos estar cerca de nuestra gente, resolutivos, queremos resolver problemas, queremos también actualizar información. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que tenemos mucha información de nuestro trabajo continuo, porque estamos en la calle constantemente, pero también queremos actualizar esta información que tenemos. Nos llegan sugerencias a través de la otra campaña, somos tu altabor, pero queremos comprobarlo en sito, queremos estar allí. Y la quinta, pues ser útiles. ¿Qué mayor satisfacción para un político que ser útil a los ciudadanos? Esos son los cinco postulados fundamentales que tiene esta campaña. Como digo, se desarrollará durante 12 meses, donde vamos a reivindicar situaciones como, por ejemplo, el asfaltado, el alumbrado, los centros ubicados en esa misma determinación o configuración geográfica, como, por ejemplo, serán las asociaciones de vecinos, que serán las primeras a las que nos dirigiremos, pero no vamos a echar, no vamos a relegar, no vamos a olvidar, otros centros, otras asociaciones que haya en ese barrio, pues como son, por ejemplo, los centros educativos, culturales, de cualquier índole que se encuentren en esta barriada. Voy a decir también, a modo de balance temporal, que con la campaña de Somos tu altavoz ya son más de 100 las reivindicaciones, sugerencias, demandas, quejas que hemos atendido en el tiempo que se está desarrollando esta campaña. Luego entendemos que estamos siendo eficaces y estamos siendo útiles a la ciudadanía. También deciros que esta campaña, para no estar constantemente convocando a los medios de comunicación, la vamos a mover en redes sociales. Vamos a trasladar a las redes sociales. El Partido Popular dispone de una potente red o círculo o Vicesecretaría de redes sociales, por lo que vamos a trasladar a los ciudadanos el trabajo que se va desarrollando el día a día en esta campaña. Y a la vez, ya sí estamos, que otro de los datos diferenciales de esta campaña, como ya sí estamos en el ayuntamiento, en el 2014 no estábamos en el actual equipo, pues vamos a trasladar al ayuntamiento a aquellas demandas que se producen en ese bar o en esa demarcación y vamos a intentar resolverlas. Y las que sean susceptibles de otras Administraciones, pues lo vamos a hacer en igual medida. Esta campaña está al servicio de Linares, de los barrios de Linares y de las personas de Linares. Luego no puede ser de otra manera. Luego también, en esta campaña, vamos a ofrecer puntualmente, a ver, hay espacios en Linares que están despojados de contenido. Todos sabemos los que son. Por ejemplo, el Parque de Cantarrana, la Plaza de Santa María, bueno, o la Plaza del Ayuntamiento, otra plaza muy bonita y muy importante que hay en la barriada de la Estación de Almería, queremos a través de esta iniciativa promover, promover de esta campaña, perdón, promover iniciativas para esos espacios públicos que son públicos de Linares, de todos los linarenses y que es importante llenarlos de contenido, ¿verdad? Y como les decía antes, esta campaña está al servicio de los ciudadanos con total y absoluta entrega, como no puede ser de otra manera, y nos ratifica en algo de lo que ya estamos plenamente convencidos y que les voy a decir con toda la humildad. Se podría resumir la campaña con esta frase y es que el Partido Popular de Linares volvemos a liderar la presencia del servidor público en nuestros barrios. El Partido Popular de Linares vuelve a liderar la presencia del servidor público del concejal en nuestros barrios. Con ello queremos algo que es muy fácil, servir más y mejor. Y ese es básicamente nuestro anhelo, nuestra inquietud. Luego también voy a hacer una reseña especial y es que de casi todas las iniciativas que hemos trasladado al ayuntamiento y otras que no se han podido desarrollar, no por nuestras ganas, sino que nosotros somos la oposición, pero aquellas que hemos conseguido promover en el ayuntamiento asisten como concejales. La hemos defendido en la mayoría en el ayuntamiento de forma eficiente y hemos trasladado la información al ciudadano, uno con carácter positivo, otros no tanto. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Partido Popular ha cerrado el círculo de esa iniciativa. La hemos empezado, la hemos elaborado, la hemos desarrollado y hemos dado respuesta al ciudadano. Si es que sí, el propio ciudadano lo ha visto y si es que no, el ciudadano ha recibido respuesta de por qué no, cuál es la situación de su expediente o de su reivindicación. Y nada, con esta nueva campaña pues volvemos a reforzar el compromiso que desde siempre hemos mantenido con la ciudad de Linares con el único objetivo de mejorar nuestra ciudad, mejorar la vida de los linarenses y de estar al pie del cañón, si se me permite la expresión, para ser mucho más útiles y más eficaces con la ilusión, pero a la vez con la firmeza de conseguir la alcaldía no para nada, sino para transformar Linares a mucho mejor de lo que está en la actualidad. No sé si lo he explicado todo bien. Yo me quedo a vuestra entera disposición por si algo no ha quedado lo suficientemente claro. Es un poco complejo de explicar, pero yo creo que con una visión general de lo que hemos expresado en estos dos paneles, la trayectoria que llevamos ya de años y el conocimiento profundo de cuál es la actividad que desarrolla el Partido Popular a lo largo de los meses, pues yo creo que está claro como mínimo la intención. Gracias. 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 Gracias.